Hola que tal amigos de youtube mi nombre es cross electro y sean bienvenidos a un nuevo vídeo si lo sé sé que me extrañaron pero yo también a ustedes primero que nada quiero darles una disculpa por no traer contenido desde hace casi dos meses realmente había pasado por situaciones complicadas en mi vida pero hoy en día quiero decir gracias a dios que estoy de regreso para comenzar de nuevo y agradezco a todos ustedes por seguir aquí les prometo que daré mi mayor esfuerzo para traer el mejor contenido que ustedes se merecen gracias por esperarme he vuelto quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi página de facebook ya que estará el link aquí abajito porque diario estamos haciendo transmisiones en vivo jugando con ustedes y regalando pavos probablemente ahorita esté en directo así que corre a seguirme el día de hoy hablaremos de un tema bastante importante para todos ustedes y es acerca del evento final de fortnite recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido deja tu poderoso like si te ha gustado este vídeo y por último participa en la fort trivia para ganar premios sin más comencemos probablemente la incógnita más grande de esta temporada es acerca del evento final cuando será que sucederá y en qué horario pues bien en este vídeo hablaremos sobre este gran misterio que a todos los fanáticos de fortnite nos tienen con la duda y a uno que otro le ha molestado no saber nada al respecto para empezar con este análisis quiero que hagamos un viaje a través de fortnite capítulo 1 y los eventos que han sucedido a lo largo de este trayecto temporada número 1 cuando salió fortnite battle royal el 27 de septiembre de 2017 no se sabía que en un corto periodo de tiempo se volvería el juego más popular de todos los tiempos en la temporada 1 todo era muy limitado no había personajes más que 4 no había vehículos ni skins ni prácticamente nada incluso ningún juego había hecho eventos para dar fin a una temporada de sus juegos hasta que llegó fortnite y revolucionó la industria de los videojuegos con sus eventos magníficos así que en la temporada 1 no hubo evento aquí viene el dato curioso en la temporada número 2 temporada número 2 empezó el 14 de diciembre de 2017 y finalizó el 20 de febrero de 2018 lo que esta temporada duró 67 días prácticamente termina casi igual que la temporada 1 del capítulo 2 tampoco hubo ningún evento y es aquí cuando todo se torna interesante y comienza la historia en el juego temporada número 3 durante esta temporada fue cuando comenzó la historia del juego el pase de batalla tenía temática del espacio con astronautas y demás lo curioso de esto es que tampoco hubo evento final sino que casi a finales de la temporada en el cielo apareció un extraño destello de luz que los archivos del juego tenían nombre de meteorito o cometa cuando esto sucedió aparecieron extraños telescopios en diferentes puntos de la isla por lo que era un aviso de lo que venía la mayoría de la gente pensaba que este meteorito iba a impactar en la tierra en un evento en vivo pero desgraciadamente no fue en vivo sino que en un tráiler del juego por lo que tampoco en la temporada 3 hubo evento final temporada número 4 y es aquí cuando todo surge los eventos la historia todo se conecta de manera adecuada iniciamos la temporada con el impacto del meteorito en la zona de lo que antes era la fábrica de charlie y dusty depot convirtiéndola en socavón soterrado hubiera estado genial ver el impacto del meteorito como un evento sinceramente sería algo asombroso en esta temporada conocimos al visitante quien construyó el misil e inauguró los eventos en vivo y la historia del juego el evento de esta temporada fuese el lanzamiento del misil abriendo la grieta en el cielo apareció un contador en las televisiones para avisar el lanzamiento aquí viene otro dato interesante temporada número 5 pongan mucha atención ya que durante esta temporada ocurrieron se podría decir que dos eventos pero ninguno se nos avisó por medio de cuentas atrás nada sino que el primero fue la aparición de kevin que nos tomó por sorpresa ya que la grieta en el cielo desapareció y nos trajo a kevin en la isla de oasis ostentoso después se podría decir que el evento final fue cuando kevin llegó a balsamutín se sumergió y se convirtió el agua en morado y ya fue todo no hubo un evento espectacular como en la cuarta temporada y lo demás ya se lo saben los eventos próximos la explosión del kevin del evento del rey el dado la bóveda y el volcán la pelea de katus y el fin de fortnite pero ustedes se preguntarán cross por qué nos hiciste esta pequeña línea del tiempo ahora presten mucha atención a estos datos temporada 2 finalizó casi igual que en la temporada 1 del actual capítulo 2 de fortnite temporada 3 no hubo evento pero si un aviso de que algo venía al juego que era el meteorito en el cielo temporada 4 el evento se vio en forma de trailer con el impacto del meteorito y en la temporada 5 hubo dos eventos sin aviso alguno ahora bien sabiendo estos datos que han sucedido en el pasado retomemos datos que han sucedido en esta actual temporada número 1 el cambio que hubo en carretes comprometidos número 2 el mapa se volvió de nieve y número 3 sucedió el evento de star wars pero no modificó nada del mapa realmente no ha sucedido nada más hasta el momento por lo que ha sido la temporada más floja de todas durante las pocas actualizaciones que hemos tenido no ha habido indicios del evento final ni la más reciente que llegó el día de ayer por lo que epic games podría tramar algo grande que quiere mantener en secreto o bien no tiene nada planeado cuando finaliza esta temporada al parecer la temporada culmina el 6 de febrero por lo que aún quedan 20 días aproximadamente para dar paso a la temporada 2 pero cuando debería de ocurrir el evento en anteriores temporadas el evento sucede una semana a unos días antes de que de inicio la nueva temporada pero como realmente no han implementado nada nuevo en el mapa que nos avise que habrá algo nos quita un poco las esperanzas así que sacando un estimado del evento final lo podríamos tener entre los días sábado 25 de enero o bien domingo 26 ya que son la siguiente semana pero si epic games aún no saca nada y ya de última esperanza el evento tendría lugar el día sábado primero de febrero o bien domingo 2 de febrero ya que el final de temporada si todo indica que es el 6 de febrero ese día cae jueves la verdad ya falta muy poco tiempo para que finalice y aún no han dado indicios sobre qué es lo que se avecina a la isla la verdadera única pista que tenemos y que aún es una incógnita es la base secreta que se encuentra el sur del mapa y por supuesto también que evolution energy pero hasta ahora son las únicas cosas con las que podríamos vincular este evento por otra parte pienso que epic games no hará un evento final en esta temporada y hará lo mismo que con la tercera van a dejar un indicio a la expectativa de los fanáticos para añadir aún más el hype y en el trailer de la segunda temporada veremos el desenlace de ese objeto tal como pasó de igual forma en la temporada 6 con el avistamiento del iceberg y en el trailer de la 7 se vio la llegada de éste por lo que en estos días restantes que quedan en el cielo en las profundidades del mar aparecerá ese indicio misterioso que levantará el hype y nos mantendrá ansiosos de saber qué es lo que tiene preparado epic games para todos nosotros recuerden que no se sabe con exactitud qué pasó con el otro mapa los personajes que llegaron a la isla así que quizá tendrán un vínculo importante dentro de la historia de alter ego no sé qué opinan ustedes si habrá evento final o no déjenme su opinión aquí abajito grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de fortnite así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo vídeo y tú qué opinas de todo esto de que quieres que sea el evento final puedes escribirme tus teorías y comentarios aquí abajito yo los estaré leyendo y dándoles corazón comparte este vídeo con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción sígueme en instagram para estar en contacto directamente y podamos hablar sobre más misterios no olvides seguirme en twitter para que estés más informado sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de fortnite dale like y sígueme en mi fanpage ya que ahí encontrarás unos buenos mamazos y directos diarios para que puedas jugar conmigo y te regale unos ricos pavos te habla rubina y si llegaste hasta esta parte del vídeo estarás participando en la fortnite contesta correctamente la pregunta siguiente usen un hashtag fortnite en los comentarios junta tres puntos más para ganar premios cada pregunta vale un punto y recuerda solo el más rápido sobrevivirá estás listo venida por mi hijos de por trivia la pregunta es cuando salió este personaje 10, 5, 4, 3, 2, 1 eres un caramelito fin del juego y pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo se cuidan se la lavan y todo bye